¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y estoy aquí en Guadalajara y voy a entrar a Toys in the Box en el Centro Comercial Punto Sur aquí en Guadalajara, porque vamos a escoger los juguetes que voy a pedir a los Reyes Magos Y ya estoy aquí en Guadalajara en Punto Sur en Toys in the Box y vamos a ver qué es lo que le voy a pedir a los Reyes Magos y de la línea de Funko hay unos Funkos que me gustan mucho que me hacen, lo necesito en la vida este está muy padre, el Rey Deadpool Freddie Mercury por acá pero vamos a ver, mira aquí está Bob Esponja Cazafantasmas, este lo necesito pero voy a pedir algo, tiene que ser así como más especial Scooby-Doo, este también me encanta Jack, híjoles, no sé cuál pedir este, este es el que voy a pedir es el especial de los Cazafantasmas de Funko Pop que viene con una playera y a Pete Beckman en una secuencia muy padre este es exclusivo, aquí está del Funko Pop exclusivo y este es el primero de mi lista de Reyes Magos pero también voy a agregar aquí nada más y nada menos que a Audi y a Garfield qué preciosos están Audi Garfield, lo necesito así que es dos en la lista de Reyes Magos vamos a ver qué más encontramos y estamos aquí en la zona de Lego donde está lo de Frozen está Harry Potter, está Lego Technic pero lo que necesito para pedir a los Reyes Magos es nada más y nada menos que el Tecnódromo este ya es una edición retro porque esto ve a Mega Bloks pero se me fue entonces ahora sí se lo voy a pedir a los Reyes Magos que me lo consigan el Tecnódromo de las Tortugas Ninja de edición Mega Bloks y también están otros Mega Bloks bien padres aquí en Toys in the Box este está bien bonito la evolución de EVE está bien, bien, bien bonito pero bueno, seguimos viendo lo que le voy a pedir a los Reyes Magos acompáñenme y en Lego tenemos varias cosas bien padres por ejemplo ahí está el halcón milenario está el R2 que puedes manejar con la tablet el halcón milenario de la línea de Han Solo pero Batman Batman 9 Batman y esta baticueva con Clayface es uno más en la lista de lo que necesito para pedirle a los Reyes Magos y llegamos a esta zona más de Collector aquí en Toys in the Box está el casco de Darth Vader está el casco de Ant-Man ese casco de Ant-Man me hace muchos ojitos aquí por ejemplo está Thanos acá por ejemplo está el guantelete está hermoso esta es la edición de Hot Toys aquí tenemos EVE pero lo que voy a pedir estaba por aquí me que hay el Storm Collectibles este Leo de EVE de Tortuga Ninja yo colecciono Leonardo es mi Tortuga Ninja favorita y este no lo tengo así que lo voy a encargar a los Reyes Magos tenemos de Play Arts aquí hay este el Rayo McQueen de Tamashii Nations más de Play Arts está Deadpool en el Capitán América está de este lado está Wonder Woman está aquí otra Wonder Woman está bien padre Star Wars pero lo que ando buscando es nada más y nada menos que esto que es Craven el Cazador con el Hombre Araña Negro y este este también se va a la lista y aquí tenemos la línea de Imaginext son muy 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 fan de los juguetes de Imaginext y voy a ver cuál me falta esta línea que son las líneas básicas que son los complementos para otras líneas me fascinan así que a lo mejor estoy pidiendo uno de estos como los de Toy Story todavía no lo sé está bien bonito el Rex el Marciano aquí está Boss con Jesse no está bien padre Bonnie pero esto todavía no sé aquí tenemos unos de Toy Story aquí tenemos autos de Hot Wheels más autos de Hot Wheels ahí están cosas de Collectors de Ace Free Wars de Tamashii Nations Barbie pero ya está aquí está lo que va a pedir para los Reyes Magos va a ser nada más y nada menos que a Phoenix ahí está Phoenix de los Hombres X de edición de Barbie y esa la necesito así que check y ya para despedir el último que necesito es el escudo del Capitán América edición 80 aniversario Marvel Legends tal cual como salió en los cómics y para no dejar también necesito al Bob Esponja o al Patricio a Bob Esponja de los Memes de Bob Esponja y esto lo pueden encontrar aquí en Toys in the Box que recuerden que pueden apartar sus juguetes con el 10% y apartar y pagar hasta el 4 de Enero del 2020 y bueno ya vieron la lista que pues es lo que voy a pedir soy Bernardo Mendes y nos vemos en una próxima visita a Juguetería aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables adiós Juguetes 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 Gracias.